Sin ti amor Por ti amor No puedo ver la luz del día Me duelen todos los recuerdos Cuando pienso en ti Cada que el mar toca la arena Y cada que las aves vuelan Siempre pienso en ti Y paso el día imaginándome Yo con mis manos recorriéndote Este deseo contagiándome Otra vez Mi pelo negro seduciéndote Con mi perfume acariciándote Yo sé cómo hacerte enloquecer Otra vez Sin ti amor Se apagaría las estrellas Por ti amor Yo bajaría todas ellas Sin ti amor Me perdería aquí en la tierra Por ti amor Yo causaría una guerra Sin ti amor No Sin ti amor Sin ti amor No Soy un reflejo en tu mirada Perdido en medio de la nada No puedo estar junto a ti No, 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 no Donde se fue la enamorada Que con ojitos me miraba Y que me hacía feliz Y ahora se encuentra sola Y ahora se encuentra sola Viéndose una movie bien conmovedora Llorando por las calles Nadie la consola Recuerda como ella Yo bailamos a sola Ae, ae Teambula como una gata loca Y se me mete En medio de su fantasía Pa' volver a verme Si ella supiera Que con pensarme Me viene ahí Sin ti amor Se apagaría las estrellas Por ti amor Yo bajaría todas ellas Sin ti amor Me perdería aquí en la tierra Por ti amor Yo causaría una guerra Sin ti amor Sin ti amor Quiero regalarte El sol de las tardes Porque todo vale Si se trata de amarte De aquí no hay escape Y sé que lo sabes Baby A mí no me engañas Sé que tienes ganas La noche me dijo Todo lo que soñabas Está aquí conmigo Estoy convencida Sin ti amor Se apagaría las estrellas Por ti amor Yo bajaría todas ellas Sin ti amor Me perdería aquí en la tierra Por ti amor Yo causaría una guerra Sin ti amor No Sin ti amor 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 Sin ti amor